Bueno, en esta época ya estamos terminando, empezando a terminar el verano, pero todavía tenemos temperaturas altas como para cultivos de invierno, entonces es una época bisagra, como bien dijiste, para empezar a preparar la tierra, abonarla con tiempo, ¿no? Se puede, si es que uno quiere hacer algún tipo de cultivo, se puede hacer algo de hoja, de ciclo corto sobre todo, lechuga, aceiga, zanahoria, remolacha, ese tipo de cultivos, ¿no? Perejil, todo, pero ya para cultivos de invierno uno espera, por ejemplo, si quiere hacer cebolla, la luna menguante de marzo es como la fecha ideal, entonces en esta época que ya terminan los cultivos de verano y empieza a bajar la temperatura, es más que nada una preparación para comenzar con los almácidos de cultivos de invierno. ¿Con algún problema de alguna peste o algo en particular? Sí, en esta época con temperaturas altas son justamente, se disparan las plagas como puede ser el pulgón, la arañita roja, la cochinilla, la mosquita blanca, esas son plagas de esta época, el trips también, ¿no? Y son plagas por lo general de muy alta reproducción, entonces con una estrategia de grandes cantidades, ¿no? Entonces para parar ese tipo de plagas hay que hacerlo muy a tiempo, porque si ya tenemos el cultivo con un ataque muy alto, ahí más que nada nosotros recomendamos lavar la planta con agua y un poco de jabón. ¿Jabón de cocina? Jabón líquido, ideal es jabón potásico el que se usa en la agricultura, pero puede ser jabón de cocina, 5 cc por una tapita de refresco en un litro de agua.